¿Cuál es la historia de la naturaleza? 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 De los tres a los cuatro años siempre he sentido mucha curiosidad, me encantaba la naturaleza, los animales sobre todo, y era súper preguntona y tenía muchas ganas de saber por qué pasaban las cosas, cómo es que algo funcionaba de una determinada manera o de otra. Soy Lidia Ochoa, Caligeral, y de formación inicial soy ambientóloga, o sea, estudié Ciencias Ambientales, y al cabo, cuando acabé la carrera ya empecé a tener ganas de profundizar un poco más en temas más sociales. Entonces, a partir de aquí, estudié un posgrado en Participación y Desarrollo Sostenible, los cursos de Doctorado en Educación Ambiental, y después otros cursos y trabajos que me han ido llevando sobre todo a hacer básicamente trabajos y proyectos en temas de Educación Científica, Educación Ambiental, Participación, y también otros temas ambientales. Lo que estamos haciendo hoy en la Feria de la Ciencia es una jornada lúdico-educativa. Tiene como principal objetivo promover la educación científica y sobre todo, muy basada en la experimentación entre los más pequeños. La mayoría de talleres nos han preparado nuestros estudiantes de Magisterio, es decir, los futuros maestros, y es una oportunidad fantástica para poder preparar, diseñar, testar y evaluar también las propuestas didácticas. Para mí la educación es sobre todo ilusión, ganas de aprender, curiosidad, relaciones personales y sobre todo esta sed de ser mejores y saber más, pero para hacer mejor. En el fondo, la educación es lo que nos permite crecer como sociedad y como individuo.